en un lugar en medio de la nada en medio de todo frente al mar estamos en vivo estamos en Facebook también en mi canal de Youtube vas a ver que como el reportaje Amores que estamos por hacer ya en este instante con Robert Martínez va siendo mostrado en distintas redes como para ir sumando donde nos permitan en forma divergente hablar y después vamos a estar poniéndolo y repitiéndolo durante todo el año gracias a ustedes por existir, el protagonista es Robert Martínez muchos de ustedes ya lo conocen cuando anunciábamos estos días me decían lo sigo, lo adoro, lo quiero, es tan interesante y otros decían, ¿quién es? explíquenme y ahora él mismo es su propio su propia estrella, su propio héroe bueno, Eliana, ya le conté a Robert un minutito que tuvimos previo, quien lo viene siguiendo en las redes hace mucho y yo lo escuchaba primero de esos layos y luego con genuino interés y me parece un capo para explicar cosas que el 97% quizá de la gente no sabe así que vos, ¿cómo lo presentarías a Robert y cómo se presentaría el mismo después? bueno, Robert es astrólogo pero bueno, es una mínima parte de lo que él es porque yo digo que es un difusor de la verdad despertador de conciencia trabajador de la luz viajero astral bueno, tantos temas que podemos hablar con él que podríamos hablar preguntarle de todo porque si no lo sabe lo canaliza en el momento igual puede contestarnos lo que queramos creo, ¿no es cierto? gracias por existir ahora tú si tú tuvieras que definir ¿qué dirías de ti para que alguien quizá que no te conoce y sé por qué lo quieren y lo admiran tanto Claudio y Eliana? bueno, yo creo que se me admira más por la manera de comunicar que por los conocimientos que al fin y al cabo esos conocimientos están en muchas partes yo soy astrólogo realmente esa es mi vocación ese es mi trabajo principal y dentro de la astrología asesor vital o sea, asesor en todas las áreas de la vida utilizando la astrología como eje troncal y luego a partir de ahí se han ido derivando y generando otras habilidades como la canalización la proyección astral y todo lo que es la investigación en todas las ramas entonces cuando tú te dedicas a investigar si eres honesto con la investigación y sobre todo si si quieres llegar hasta el final acabas tocando topando con la espiritualidad es imposible no topar con ella y en un momento dado si tú quieres ir más allá y más allá tienes que empezar a explorar los campos internos porque te das cuenta de que toda la sabiduría perenne todo lo que se sabe desde las grandes tradiciones ha sido canalizado o sea alguien mediante la exploración interna ha llegado hacia los mundos útiles y de ahí ha extraído toda esa información primordial hay una parte que se obtiene mediante la observación digamos las ciencias empíricas observan analizan el mundo de fuera pero el mundo de dentro es el que da la verdadera clave la información la guía y la brújula para poder escudriñar y analizar correctamente el mundo de fuera entonces yo soy un investigador que se ha interesado especialmente por los temas místicos y después por todo lo psicológico humano y por todos los niveles que hay entre la fuente y el ser humano entre lo más divino y lo más mundano Robert querido hacemos un ping pong hay una pregunta cuando tú dijiste la fuente que yo decía quizás muy audaz muy pretenciosa pero no tú sabes captar de corazón a corazón yo se le he preguntado a algunos maestros espirituales o yo no tendría el nivel en ese momento de conciencia como para poder captarlo bien si yo te dijese cuál es la fuente de dónde venimos cómo aparece todo este juego fascinante en el cual la tierra quizás es la uñita del dedo meñique de una galaxia de un cosmos de una creación el huevo o la gallina famoso en tus palabras o alguna vez leí que el equivalión también estaba entre tus libros y se dice el todo es incognoscible es tan así o aún también hay un implante para que sea incognoscible vale la fuente ¿qué es? la fuente es la consciencia cuando nosotros somos conscientes de ser conscientes es decir ponemos nuestra atención en el mero hecho de presenciar de atestiguar lo que está aconteciendo estamos estableciendo un vínculo con la consciencia o lo que es lo mismo con la fuente lo que ocurre es que ese vínculo que establecemos suele ser fugaz estoy un segundo consciente estoy 10 segundos consciente y lo pierdo o sea mi atención pasa a otros cuerpos pasa a los sentidos pasa a la mente pasa al discernimiento pasa al discurrir mental si yo consiguiera estar constantemente o de una manera muy sostenida y prolongada atento a la propia atención conectaría cada vez más con la fuente hasta que habría un momento en el que mi conciencia se ensancharía tanto que saldría de este cuerpo saldría de esta mente y empezaría a impregnarlo y a bañarlo todo y cuando estoy bañándolo e impregnándolo todo entonces me doy cuenta de que soy todo lo que hay soy todo lo que fue y soy todo lo que será entonces me doy cuenta que la conciencia divina está dentro de mí y que ha estado todo el rato que la parte que observa que experimenta que atestigua todo cuanto acontece soy yo ese yo real y luego hay pequeños yoes pequeñas muletas con las que me identifico eventualmente mi mente consciente aparentemente soy yo pero es una muleta porque puedo dar un paso hacia atrás y darme cuenta de que sigo siendo sigo existente y sigo existiendo y soy sin atributos a medida que doy un paso atrás más otro paso atrás más otro paso atrás conecto con la verdadera fuente de la creación y digamos claro que es cognoscible en el sentido de que se puede experimentar lo que pasa es que cuando regresas de vuelta y tienes que explicarla en una terminología de tu cuerpo mental de tu mente consciente solo puedes aludir a ella mediante metáforas o ejemplos analógicos no eres capaz de transferir esa experiencia porque no es equiparable a nada de lo que podemos ver o experimentar o oler a nivel sensorial entonces estamos en otra capa cognitiva mucho más profunda pero que en el fondo todos estamos en constante conexión con ello por eso la frase todos somos uno significa que todos tenemos un fractal de esa fuente dentro de nosotros y ese fractal es la conciencia cuando estamos simplemente estando presentes ya estamos conectados a la fuente bravo, bravo me has hecho un libro tibetano en 5 minutos maravilloso me haces entender mejor lo que me explicaba Saibaba 30 años atrás Obama o Maripereza que maravilloso que empezó tan profundo todo que las preguntas que había pensado ahora quedan como dentro de la energía quedan como que vamos a hablar después de todo esto que es la verdad bueno voy con una de astrología que es pues yo había pensado empezar por lo light y Claude mandó así como vamos a lo yo les mando unas bravas esa es porque Saibio entiende yo les mando unas bravas que yo de astrología no entiendo nada yo les mando las del alma y el ser vamos con la brava entonces bueno vamos con la parte brava y vamos bajando después que tampoco es bajando la astrología puede ser mágica yo hasta que empezara la pandemia vivía una vida lo más consciente posible en esa fluctuación entre la ignorancia y el olvido y el recuerdo del ser con momentos en que el recuerdo del ser se hacía más gauchito y más continuo digamos uno volvía más rápido al aquí y ahora cuando la trampa del pasado el futuro el ego te agarraba pero cuando yo creo sigo creyendo que soy el ser manifestándome en todo esto eso es real o también es parte de la ilusión ese sistema de creencias porque si obviamente somos todo hay una visión aún en creer soy el alma manifestándome ¿cómo me describirías un poquito eso? Es real en el sentido de que la conciencia está experimentando está viviendo está vibrando simplemente que lo que está haciendo es experimentarse en diferentes niveles digamos que en el nivel último en el nivel samadhi en el nivel fuente todo es simultáneo no hay una localización concreta a partir de la cual se experimente si yo estoy en todas partes soy el océano entero no pongo la atención en ningún lugar entonces la experimentación ilusoria lo que llaman maya realmente es fraccionar esa percepción si yo pongo un foco de luz en un lugar genero y proyecto una sombra en otro entonces hay una dualidad que es el ser frente al no ser yo soy este cuerpo físico y dejo de ser esta pared que hay ahí detrás entonces para experimentar cosas para experimentar el contraste la dualidad la fluctuación necesitamos fraccionarnos dividirnos crear una ilusión de separación pero es una ilusión bien realista entonces lo que es una ilusión es que solo somos esto pero la experiencia es real la experiencia es absolutamente real lo que pasa lo que es ilusorio es mi identidad circunstancial porque es una identidad que es perentoria que es finita yo no soy solo esto soy más que esto pero en un momento dado puedo decidir identificarme solo con este dedo índice y es verdad soy este dedo índice pero soy también el resto de la mano y soy el resto del cuerpo no es no es falso que este dedo índice sea yo simplemente que soy más que esto la dualidad que nos va llevando es llegar a la unidad cuando en este momento estamos viviendo esta dualidad ilusoria pero con una cierta elevación de intención o sea no estamos hablando de las elecciones próximas políticas o un porcentaje de por qué España va primera en el mundo en doble dosis de vacunación estamos hablando de algo que va mucho más allá de la telenovela ¿verdad? o de donde tú vives en tu lugar bello de la costa es este planeta Tierra tal como lo estamos viendo es un campo de juego de experimentación un domo una bóveda de algo pero si es así ¿para qué? ¿con qué fin? ¿y diseñado por quién? ¿por nosotros mismos en otro estado de conciencia donde hay oscuridad y hay luz como para jugar en Mahabharata las cartas? ¿o quién está haciendo y nosotros no tenemos idea de todo eso y creemos que está sucediendo? Sí es un campo de experiencia es como una escuela de aprendizaje entonces encarnar como decimos hay diferentes niveles de manifestación y de experiencia vital o sea al igual que hay niveles que están más cerca de la fuente esos niveles tienen esos niveles digamos esas existencias esos seres tienen menos conciencia de separación están más unificados entre sí pero también tienen menos individualidad y menos libre albedrío entonces la experiencia aquí en la Tierra garantiza un alto nivel de libre albedrío y un alto nivel de individualidad o de sensación de individualidad porque nos sentimos verdaderamente muy separados y también entre cada uno de nosotros manifestamos propensiones caracteriales deseos y vidas muy disímiles que además al poder ubicarnos en una línea temporal distinta uno encarna hace 100 años hace 200 o en una cultura o en otra realmente este plano existencial permite experiencias multicolor de lo más variopintas entonces claro eso para la conciencia es muy jugoso porque claro cuando yo me alejo de la creación y de la deidad puedo sufrir puedo amar puedo experimentar una serie de sensaciones puramente duales que cuando estoy en unidad cuando estoy en presencia plena no puedo saborear entonces eso tiene un sentido ¿quién lo ha generado? nosotros mismos desde el nivel último y por eso cuando una persona hace el ejercicio reflexivo de conectarse con la conciencia y tratar de llegar lo más lejos que pueda se da cuenta de que este olvido lo hemos generado voluntariamente por supuesto que sí que queremos desde una parte de nosotros conocernos y experimentarnos desde todos los ángulos potencialmente manifestables y eso significa crear luz crear sombra crear lo bueno crear lo malo crear lo de arriba lo de abajo lo del centro lo de la derecha crear el engaño la ilusión para que sea un juego lo mismo que un cineasta un guionista de cine crea historias cuanto más interesante es mejor y tiene que retorcer el guión para que sea interesante para que me sorprenda sino para que vas al cine o para que lees una novela quieres que te sorprenda y quieres retorcer la trama para que haya un enemigo para que haya un conflicto para que haya una frustración esto claro cuando estás dentro dices vaya puta mierda que asco todo estoy harto digo ya pero ponte en el lugar del creador porque tú fuiste creador y también estabas ahí diciendo vamos a hacer algo quiero que pasen cosas y verlo de espectador y siempre tengo la vía de escape siempre tengo la palabra de seguridad para poder escapar para poder salir el problema es que muchas veces la hemos escondido con candado y la hemos tirado al mar porque lo hemos pedido nosotros mismos y eso es lo que muchas veces nos cuesta recordar pero haciendo ese ejercicio de memoria honesto y real todos podemos llegar a recordar todos podemos llegar a ser y a saber que escogimos estar aquí y por qué escogimos estar aquí no es un accidente no es una trampa no es un engaño hemos escogido voluntariamente nos pese lo que nos pese con lo que simultáneamente estamos viviendo también otras experiencias en otros planos si se quiere comparables a la tierra que pueden ser evolutivamente superiores involutivos pero estamos simultáneamente experimentando distintas realidades que vienen de la misma fuente y de las mismas ganas de jugar varios juegos al mismo tiempo claro eso es un juego en el que eres o sea hay una multidimensionalidad existe un multiverso y nosotros mismos estamos asimismo desdoblados en diferentes cuerpos que están unificados a este del mismo modo que el pasado sigue presente y el futuro también está presente del mismo modo que tenemos diferentes líneas temporales en las que nos manifestamos del mismo modo que nuestra alma se puede desdoblar en varias otras del mismo modo que tenemos un cuerpo astral cuerpos energéticos cuerpos mentales que están mutuamente recíprocamente generando una interdependencia energética constante lo mismo que pasa en nuestro cuerpo que los diferentes órganos interactúan entre sí que las diferentes neuronas interactúan entre sí que la mente y el corazón aparentemente tienen un contacto entre ellos y a veces cada uno va por su bola o sea toda esa multiplicidad ya la tenemos dentro entonces simplemente hay que extrapolar eso hacia otros niveles de realidad y cuando estamos cogiendo ese hilo conductor que es la conciencia cuando estamos vertebrándonos mediante ese hilo conductor nos damos cuenta de todo está unificado soy yo en múltiples versiones siempre soy yo la esencia del yo soy está en todas partes el tema es que eventualmente me identifico solo con una pequeña porción y esa pequeña identificación con una porción me hace creer que el mundo es justo o es injusto o es ingrato o no lo es pero eso es puramente debido a una deformación en la percepción ¿cómo podemos ampliar entonces la percepción para poder captar tanta sabiduría al mismo tiempo y salir del chiquitaje mental salir de la identificación tan vana tan espuria de un uso tan limitado del cerebro ¿cómo podríamos ampliar eso? la meditación la meditación es la base sería como el principal punto que es lo que te conecta de manera natural con la expansión del corazón y el amor universal cuando nos damos cuenta que en nuestro propio cuerpo se genera una sombra en el momento que yo estoy atendiendo una parte de mi cuerpo y des atendiendo a otras entonces cuando intentamos notar todo el cuerpo a la vez notamos el cuerpo vibrante notamos como cosquilleos escalofríos esto sería una ejercicio a nivel corporal muy sencillo intento notar todo el cuerpo a la vez toda la piel cada músculo quiero notar cada órgano quiero notarlo todo a la vez eso es una experiencia pseudo-nirvánica kinestésica de lo más básica también puedo hacer lo mismo intento conectar con mi conciencia dejar la mente en silencio y sostener ese silencio todo el tiempo que pueda intento no pensar en nada intento bloquear cualquier tipo de pensamiento intento no identificarme con nada ni con el picor de aquí ni con el picor de allá ni con el pensamiento de aquí ni con el pensamiento de allá intento separarme de todo intento crear un vacío lo mismo cuando voy a dormir pero sin dormirme tienes que dejar la mente completamente vacía ese vaciado es lo que de manera natural te lleva a desidentificarte a deslocalizar tu fuego atencional ensanchar lo suficiente para darte cuenta de que eres mucho más lo mismo cuando empatizas mucho con alguien ya estás ensanchando tu identidad porque te das cuenta que tu sentir no se circunscribe única y exclusivamente a los límites de tu cuerpo físico sino que tú puedes sentir lo que siente el otro y resonar empáticamente es tan sencillo muchas veces como a un nivel burdo cuando marca un jugador un gol y tú empatizas con él o cuando falla un penalti también puedes empatizar con él puedes fácilmente resonar incluso con un actor que está interpretando una escena y te identificas con su dolor con su alegría con lo que sea entonces en ese momento tu identidad aunque sea de una manera burda ya se ha ensanchado ya eres más que tú mismo o incluso cuando te comparas mismo con otras épocas de tu vida eres distinto o sea es la misma energía que se ha ensanchado en el tiempo se ha estirado entonces nuestra identidad se puede ensanchar y estirar de muchas maneras de mismo modo cuando alguien se siente partícipe de un movimiento social su identidad se está ensanchando entonces como podemos estirar nos damos cuenta que nuestra identidad es elástica también lo es todo lo demás puedo estirarme multidimensionalmente ¿eres la misma persona cuando sueñas cuando estás despierta? te aseguro que no en tus sueños tu inconsciente toma el control de una manera tremenda entonces realmente los rasgos caracteriales mediante los cuales tú articulas tu carácter y tu personalidad son bastante distintos ahí priorizas unas cosas u otras todo tu inconsciente se derrama y se expresa en tropel sin que puedas tener mucho control consciente entonces tu identidad es mucho más grande que aquello con lo que tú te identificas en tu pequeño devenir cotidiano para un poquito ahora para que Eli te pregunte maravilloso cuando yo cerraba los ojos para captar mejor y con el rasgo tan sublime que tiene quiero captármela y hasta me anotaba una idea para después yo poder activarla en mí mismo bravo gracias tesoro gracias bueno con una pregunta que tiene que ver con una dicotomía propia sobre la astrología porque bueno mi inquietud de siempre estar estudiando aprendiendo nuevas cosas me llevó a empezar a aprender astrología hace unos años y en un momento del estudio dije pero yo para qué quiero estudiar mi encarnación como mi avatar ver qué tendencias tengo en esta vida para dónde podría ir qué todo lo que la astrología nos muestra en una carta natal entonces yo en un momento sentí que yo quería ir más allá que quería descubrir el ser la verdadera la misión no misión sino el sentido de la vida la ilumicción ir más allá como vos decías antes todo esto de la fuente entonces sentí que estudiar la carta natal era como estudiar mi avatar poquita encarnación que dura este pequeño tiempo limitado aquí en la tierra y medio que me desanimé dejé la astrología y cuando te conocí a vos hace un poquito más de un año que dije wow la primera entrevista que vi ya lo que decías antes tu forma de comunicar resonó en mí te hice conocer por toda mi familia bueno Claudio primero mis padres que están mirando mi hermana y dije este chico tiene algo que es lo que transmitís en serio la esencia que fluye a través tuyo entonces dije si este chico bueno hace estos viajes astrales conoce todas las realidades todas las dimensiones maneja la energía todo lo que más me atrae a mí en el mundo y ama tanto la astrología evidentemente algo me estoy perdiendo ahí que no estoy sabiendo captar en la astrología entonces ahí volví a poner mi interés en la astrología y digo a ver qué pasa acá qué me estoy perdiendo porque por tu manera de valorarlo me hizo volver a planteármelo ¿entendés? eso qué me estoy perdiendo qué más en la astrología claro es que cuando primero hay que partir de la base de que nosotros ya venimos de la fuente o sea el logro de esta vida no es conectar con la fuente porque ya venimos de allí o sea no es recuperar algo que ya has perdido entonces yo voy a volver a la fuente por supuesto pero voy a volver añadiendo y agregando una serie de capas que yo no tenía o sea la fuente tiene de forma potencial todas las expresiones del ser pero de manera potencial no de manera manifestada yo vengo aquí a desplegar una forma o sea cuando yo estoy encarnado le estoy dando información a la fuente cada vez que estoy presente y claro si la vida ha creado la fuente ha creado una carta natal como la tuya un avatar como el tuyo es para que exprese una serie de variables del ser de una manera muy concreta muy específica y única porque tú eres la única persona con tu energía con tu avatar con tu condicionamiento con tu entorno y con tu potencial de despliegue entonces aunque todos vamos de manera muy genérica hacia el mismo camino llegamos por derroteros y vericuetos muy distintos y ahí es donde entra la carta natal porque mi manera de llegar a la fuente el camino que yo voy a utilizar seguramente es distinto al tuyo o al de otra persona puede que converjan en muchos puntos centrales pero la manera concreta de llegar va a ser distinta hay personas que llegan con respiraciones holotrópicas porque funcionan desde una corporabilidad otros funcionan desde la meditación otros desde la cognición entonces conocer tu carta te ayuda incluso a un nivel último a saber cómo conectar a saber cómo trascender a saber que también qué cosas se pueden aprender y aportar o lo mismo si yo ya tengo esa experiencia si yo ya nazco y tengo esa sensación de conexión con la fuente también bajo aquí a ayudar a otros a que también conecten con ello porque claro desde arriba digo hostias no lo estáis haciendo bien venga voy a bajar a echar una mano pues también estamos aquí en una misión de servicio a la humanidad para tratar de ayudar a las personas a conectar y muchas veces si tú das un mensaje demasiado elevado no conecta con las personas es imposible la persona le choca por disonancia cognitiva porque lo que tú estás explicando choca con toda su cosmovisión choca con todas sus proposiciones que tiene articuladas como verdad entonces necesitas hacer un trabajo de reconstrucción y la astrología es uno de los muchos puentes que hay para conectar a una persona con la espiritualidad además de que es una prueba bastante manifiesta de que existen los mundos sutiles de que existe esa fuente porque en astrología miramos la casa 12 miramos a Neptuno y tenemos que estar expresado de manera arquetipal lo que significa ese arquetipo de lo divino o de Dios o de la fuente o sea que tiene una expresión que además se puede expresar en fractales más sencillos o menos elevados entonces si tenemos la astrología que funciona y extrapolamos nos damos cuenta que toda la cosmovisión espiritual tiene un sentido y tiene un correlato en cada carta natal o sea que ese macrocosmos está en nuestro microcosmos que todos somos seres completos desde que nacemos solo tenemos que desplegar esa completitud maravillosa maravillosa gracias bueno gracias la otra pregunta era sobre la protección a veces me pasa casi siempre cuando estamos haciendo vivos que Claudio me hace presentar los cursos y me dice que explique que son los implantes negativos y demás siento como una presión en la garganta que se me cierra literalmente y no puedo seguir hablando entonces digo ¿de dónde viene esta energía? porque yo no la veo pero la siento se me cortan las palabras entonces digo no van a ser los reptilianos que me están viniendo a agarrar de la garganta o tienen sus enviados que son entes que no sé que ellos envían a que las personas no puedan avanzar eso perfecto a ver cada implante y he entendido un implante es un implante etérico no un implante físico es decir si miramos con una radiografía no vamos a ver nada para que lo entienda toda la audiencia entonces tenemos implantes a niveles etéricos a niveles invisibles entonces necesitamos hacer una exploración etérica o una exploración astral para poder detectarlos entonces estos implantes todo implante tiene un mecanismo de protección tiene un guardián para que tú si intentas sacarlo pues eso se active entonces hay gente pues que tiene un implante que le genera una alergia una respuesta alérgica ¿hacia qué? hacia aquello que le va a sanar hacia aquello que le va a salvar entonces intenta todo el rato que digamos se crea una especie de nudo para que en el momento en el que tú en ese caso quieres exteriorizar o explicitar esa temática que te puede ayudar a sanarte vas a crear automáticamente un bloque no chacra-garganta entonces eso está anudado de alguna manera entonces ¿cómo estar anudado? con una idea o sea un implante como decimos es una idea implantada y esa idea implantada es como una especie pues eso de anzuelo energético trampa energética que tiene su correlato etérico entonces el problema es que está anudado en tu psique que hablar de ello es peligroso por lo tanto como mecanismo de protección mi sistema se contrae y no puedo hablar porque si ya no voy a tener un problema muy fuerte muy fuerte muy claro así que eso es algo que uno tiene que trabajar hay una creencia que está ahí detrás que es si yo hablo de este tema voy a tener problemas eso está en algún lugar profundo y eso es lo que está implantado entonces es una protección realmente me estoy protegiendo de algo el problema es la idea la creencia que hay eso es lo que está implantado en tu mente y luego eso genera un correlato que es mira un caso que conozco muy profundamente de una persona que suele tener dolencias muy fuertes muchas veces ¿por qué tengo estas dolencias tan fuertes? estos dolores tan tremendos entonces decodificando un poco descubrimos que cuando tenía 11 años ella se quiso suicidar no se suicidó pero tuvo ese deseo muy fuerte y ese deseo de vez en cuando vuelve como diciendo esto es una mierda me quiero ir de aquí ¿qué ocurre? que ese deseo sigue estando vigente entonces en un momento dado cuando lo paso mal ese deseo se activa y como no voy a hacer ninguna acción suicida mi cuerpo ¿qué hace? intenta matarse a sí mismo se crea daños se crea dolores entonces hasta que no se deshaga esa idea esa idea que se generó del mundo es una mierda por lo tanto lo mejor es irse eso sigue vigente y crea una contradicción en el psiquismo porque yo aparentemente conscientemente me quiero sanar pero una parte de mí quiere morir y eso es lo que crea un daño que aparentemente es recurrente y que no puedo entender desde una mecánica clásica pero si yo no entiendo por qué si yo no he hecho nada y tal digo sí, sí pero tú sigue habiendo una parte de ti que quiere morir hasta que no consigas reconciliarte con esa parte y le des un sí quiero vivir tu cuerpo te seguirá dando señales de dolor constantemente técnica también para eso la meditación la conciencia o algún otro tip más de esas maravillas tuyas para el la quita del implante semental colocado quien sabe de cuánto de cuánto plano acumulado ¿qué nos dice? cuando hacemos una sanación energética podemos retirar el implante pero creo que me habías comentado si tú retiras un implante y no hemos deshecho la idea que está detrás el implante vuelve ¿por qué? porque el origen es una creencia ¿por qué cuesta tanto quitarse las creencias? porque en tu sistema eso no está codificado como creencia está codificado como verdad pues para mí esto es verdad no es una creencia la gente piensa yo creo en la virgen no creo en algo porque le pongo una fe no lo que llamamos creencias sumergidas o creencias limitantes es lo que para ti es verdad y no te lo puedas cuestionar nunca esto para mí es así por eso cuesta tanto detectarlo porque la persona dice no si yo no creo en nada crees en miles de cosas montones de cosas que tú das por hechas y por verdaderas y que tú no has comprobado en tu vida o que no has cuestionado porque son cosas que aparentemente son verdaderas ahí está el problema entonces ¿qué hay que hacer? darme cuenta que lo que no hace nadie empezar a cuestionar tus premisas la gente cuestiona sus argumentos pero no sus premisas tu punto de partida lo vas cuestionando constantemente aquello mediante lo cual tú articulas tu discurso lo pones a prueba ¿cuánta gente se atreve a poner a prueba la ciencia o las aparentes proposiciones científicas casi nadie lo que se hace es darlas por hecho y luego establecer conclusiones dando por hecho esas premisas pero y cuestionar las premisas y decir oye pues esto a lo mejor no es verdad que algunas personas han empezado a hacerlo en cuestiones médicas por ejemplo de un tiempo a esta parte por razones de sobra conocidas pero tal vez lo que nos ha contado sobre la virología pues no sé exactamente cómo se nos ha dicho o lo de los contagios o lo de los asintomáticos o miles de otras historias que se nos dan como premisas y digo un momento y esto no puedo cuestionarlo esto está verdaderamente demostrado tal y como me estáis diciendo porque claro toda la lógica se sustrae de esas proposiciones pero si estas son falsas ahí tenemos un problema y podemos seguir tirando el hilo y tirando el hilo de aquí de aquí de allá y nos damos cuenta de que casi todo nuestro edificio socioeconómico social psicológico cultural y científico está construido sobre pies de barro realmente es muy resbaladizo es muy liviano y se puede deshacer con bastante facilidad perfecto 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 está realmente triunfando el bien cuando uno siempre quiere creer que la ley del amor vence que el amor es la última gran aventura que siempre la verdad se expresa también la pregunta será ¿qué es la verdad? quizá que esté sucediendo esto es el triunfo de lo que tenía que suceder pero a un nivel quizá más mundano más ilusorio más de la malla sentimos que siempre el bien triunfa ¿y qué es el bien? la prevalencia del amor la prevalencia de la unidad de la existencia ¿qué es eso? ahora en estos momentos ¿no? bueno hilando desde lo que dijimos al principio la conciencia si todos somos la misma energía si todos somos la unidad me siento cómodo me siento contento me siento bien cuando todo lo que está a mi alrededor vibra en sintonía conmigo o sea si yo me siento bien la propensión natural que tengo es intentar que los demás también se sientan bien si alguien se siente mal a mi alrededor el impulso natural es intentar que deje de sentirse mal entonces ayudarle sanarle o ayudarle de la manera que sea para que se sienta bien porque si no hay una disarmonía hay una disodancia cuando una persona está en el mal es cuando se separa deliberadamente de lo que siente el otro de lo que le pase al otro es más prefiero que el otro esté mal para yo estar bien eso es el mal mientras que la la inclinación natural del bien es a intentar compartir los estados de ánimo positivos intentar compartir aquello que soy no crear una distancia cada vez mayor entre una cosa y la otra o sea lo que vamos mal es oscuridad significa me quiero alejar de la fuente lo que vamos bien es me quiero acercar a la fuente o sea quiero estar cada vez más en consciencia mientras lo que vamos mal es quiero estar cada vez más en inconsciencia cada vez más separado cada vez más individualizado aquí tenemos que hacer un encaje de bolillos porque mientras estamos encarnados hay una partícula de mal o de inconsciencia obvia porque de lo que captamos conscientemente o de todo lo que registramos mentalmente toda la información hay una parte enorme que es inconsciente o sea que es potencialmente dañina potencialmente sombra potencialmente oscura y poco a poco ¿qué hacemos? ir desvelando ir poniendo un poquito de luz pero es un trabajo arduo y tedioso entonces ¿por qué decimos que el bien siempre gana? porque el bien es una energía o nace una energía ilimitada el bien es más fácil en realidad porque yo trabajo directamente desde la fuente de luz entonces la fuente siempre me está asistiendo no tengo que hacer mucho esfuerzo para conectarme en cambio desde el mal necesito quitar la energía a otro para tenerla yo realmente es muy desgastado requiere de muchísimo esfuerzo de muchísimo dolor y de mucha tensión y presión o sea las personas que aparentemente gobiernan el mundo o que creen que gobiernan el mundo si tú las analizas a nivel energético están vacías completamente o sea en un momento dado que tú ya tienes un nivel de control tan desproporcionado ¿por qué sigues queriendo más? porque sigues extremadamente vacío sigues extremadamente derrotado por dentro te has desconectado de la fuente necesito sacarle a los demás un poco más porque dentro de mí no hay nada cuando tú tienes el bien dentro de ti no solo te sobra es que te rebosa y quieres compartirlo con los demás porque yo solo es que hago con tanto quiero que los demás lo tengan si a mí ya me sobra pero cuando no tengo ni para mí tengo que robárselo a los demás y quiero matar almas inocentes y quiero arrancarle esa sonrisa asquerosa de la cara porque no puedo soportarlo porque yo por dentro es un infierno y los odio a los demás eso es victoria del mal eso es derrota absoluta o sea el malvado que nos roba un poco está derrotado de antemano por eso decimos que pierde porque ese sistema es una huida hacia adelante no puede salir bien de ninguna manera tiene que acabar mal es como el que se dedica al tráfico de drogas ¿cómo va a acabar eso bien? voy a ser sicario ¿cómo va a acabar eso bien? te acabarán matando me dedico a la extorsión tal es imposible que eso acabe bien y si además esa estafa que se hace es a nivel mayúsculo a nivel macro es imposible que salga bien el mal gana a corto plazo pero pierde a largo plazo pues a medida que el plan va avanzando en el tiempo o avanza a bocaditos muy pequeñitos que entonces pasa desapercibido y la gente no se da cuenta o si no te estallas en la cara y en este momento han empezado a avanzar a bocados grandes si tú avanzas a bocados grandes y con todo el mundo con la luz mirándote de cara digo la has cagado es un error de estúpido entonces es imposible que eso salga bien siempre digo vale pues ponte tú en el punto de vista del malo estarías tranquilo estarías relajado digo no porque la gente digo no no tú piensas el malo no piensa en todos los que te están haciendo caso en todos los que van con el doble barrijo no piensa en eso piensa en el 10% que están aquí dándome la caña en eso están pensando esto es como tú haces algo lanzas una película un vídeo lo que sea tú no estás preocupado del 90% a lo que le ha parecido bien estás preocupado por el 10% a lo que le ha parecido mal esto no les pasa igual o sea una ambición desmedida que tienen quieren una victoria perfecta no quieren perder y tener un 10% de gente manifiestamente contraria y encima que ese 10% sea la gente más preparada es terrorífico eso si se sostiene de todos modos en esto que se llama la ilusión del tiempo hasta que la pudiéramos cortar que parecen avanzar a pasos agigantados en el más abarata esos seres oscuros dominando el 80% de la gente de la conciencia adormecida del zombie devorando con el zombie a pasos acelerados y es verdad que es acelerado el despertar de conciencia pero en la parte cuantitativa parece ir venciendo entonces eres absolutamente optimista de que se están dando vuelta las cartas mucho más aceleradamente de lo que nuestro miedo nos permitiría suponer cuando hablamos de cantidad estamos hablando de cantidad de personas pero no de cantidad de luz entonces lo que ocurre es hay más cantidad de luz ahora solo que está concentrada muy pocas personas pues realmente cuando el mal ha acentuado su potencia también ha incrementado la respuesta luminosa de aquellos que han decidido dar ese paso al frente por eso lo que pasa es que vemos cantidad de gente dormida muchísima pero esos no representan prácticamente tampoco son ejercicio del mal son ejercicio prácticamente neutro la mayoría o sea no son soldados del mal son simplemente personas que están ahí como peones que no saben bien dónde ir a las hostias exacto van corriendo tras la viscera sin captar quiénes son desalmados no portales orgánicos son desalmados portales inorgánicos no son realmente soldados del mal son soldados neutros la mayoría tampoco van a hacer nada proactivamente por el mal la mayoría algunos sí pero realmente la gran mayoría de ese 90% de ese 80% son pasivos son neutros no van a hacer nada en un lado ni en otro simplemente se van a dejar llevar y si el mal es el que manda pues se dejarán llevar por el mal y punto contra su propio beneficio porque van a ser simplemente carne para ellos carnaza para tiburones sigues creciendo en el bucle de las reencarnaciones de que uno envuelve según las materias aprobadas o no en la escuela y generamos en un punto estudios superiores como que el alma siempre tuviera una experiencia cada vez más magnífica de sí mismo no podía limitarse la expansión del alma en su experiencia ¿verdad? Es tan sencillo como comprender en nuestra propia vida cotidiana qué es lo que nos hace regresar a según qué lugares actividades o personas entonces ¿por qué volvemos a reencarnar? porque tenemos hambre de este sitio cuando se quedan deseos inconclusos hostia yo quería haber sido jugador de baloncesto en la NBA eso continúa la potencia ese deseo cuando tu cuerpo emocional está liberado de la carga mental de los juicios de los prejuicios de todas las miedos y demás ese deseo está allí y te hace reencarnar claro cuando uno fallece la mayoría de bloqueos y tapones psíquicos que tiene aquí todos esos implantes se van y cuando se han ido tú te puedes escuchar a ti mismo de verdad sin filtros y si te han quedado cosas pendientes vas a volver ¿por qué? porque quieres volver entonces lo que hemos dicho antes tú puedes creer que tienes un deseo consciente de no querer volver pero mira todos los deseos inconscientes que tienes de experimentar cosas aquí por eso digo vale mientras estés aquí intenta experimentar identificar qué deseas de verdad e intenta satisfacerlo en la medida de lo posible y subrayo qué deseas de verdad no te confundas con cualquier deseo periférico momentáneo eventual y mal expresado intenta identificar realmente qué quieres experimentar si lo que quiero es reconocimiento si quiero comunicar si quiero sanar si quiero sentirme querido todo eso intenta explicarlo y definirlo de la manera más precisa posible para identificar y satisfacer ese deseo y que no te lleve de nuevo a reencarnar porque por más trampas al solitario que te hagas aquí en cuanto fallezcas ya no te harás trampas y esto de que cuando uno fallece va al lugar a donde se imagina cómo va a ser la muerte y que muchas veces ahí es engañado porque le dicen bueno tú tienes este karma que cumplir tienen que volver a encarnar y son en verdad seres del astral que se hacen pasar por los maestros del karma y te hacen encarnar quizá para sufrir porque creíste que eso es lo que tenías que ir a pagar eso existe sí más o menos sí quiero decir el que se deja estafar en vida se dejará estafar en muerte simplemente es así entonces una entidad una entidad arcóntica te puede realmente nunca te puede obligar a que reencarnes pero te puede engañar y puede realmente hacerte un pacto contigo para que tú encarnes y digas mira si vas a encarnar de nuevo vas a conseguir esto que tú querías y tal y va a ser genial vas a tener una casa de rico y vas a tener una piscina en casa todo lo que tú querías te lo va a dar y a cambio tú simplemente me tienes que tributar esto y esto y esto y tú ah sí, sí, sí la casa con piscina que guay que bien familia de ricos y tal luego te vas a comer con patatas todo el karma que va acumulado y toda la parasitación energética que tiene claro pero eso también tiene que ver cómo uno vivió cómo la frecuencia que está vibrando en su vida va a traer eso a desencarnar exacto y sobre todo que tú te dejes corromper pensemos ahora mismo todos los médicos políticos que están recibiendo sobornos para mirar hacia otro lado y para callar ante lo que está pasando pues lo mismo esta gente que pasará cuando falle que le sobornarán y dirán vale, vale dame la pasta el nivel de corrupción moral que tú tienes aquí abajo lo vas a tener ahí arriba claro es un poquito más fuerte algunos también porque hables más fuerte él es muy dulce y habla bajito algunos les ponen cuando abre la dama que hable un poquito más fuerte pero eso liberación de los deseos que el Kalpataru decían ahí en la India libérese de los deseos desidentifíquese de aquel que desea usted ya es todo entonces claramente si en un punto uno puede mirar a los dioses y a los demonios con la misma cara con la misma sensación de son ilusorios ya no vas a ser atrapado ni por el dios ni por el demonio sos vos mismo bifurcándote en tu mente todavía adormecida llamémosle ¿no? Exacto por eso decimos si tienes deseos sacialos y cada un momento podrás trascenderlos digo no intentes ir directamente a la vía de la desidentificación primeramente cuando todavía tienes reprimidos montones de deseos empieza a identificarlos mejor definirlos mejor expresarlos mejor y te darás cuenta que si eres honesto lo que quieres es paz seguridad tranquilidad compartir amor o sea son cosas muy básicas muy abstractas que puedes conseguir siempre no necesitas una casa con piscina y Ferrari eventualmente si tienes la energía suficiente a lo mejor lo consigue lo disfrutas un mes diga vale vale ya está no es para tanto la ley de atracción barata decimos ley de atracción berreta sueño con el chiquitaje y luego con lo profundo tendrás el chiquitaje y a la edad 80 vidas más llegar a despertar que bueno le quiero pedir un tip práctico que es una pregunta que ante algo que siempre me pasa a mí y que seguramente a muchos les pasa que cuando estoy con gente con mucha gente o así salgo a hacer compras la energía de los demás me afecta entonces yo estoy atenta siempre tengo que estar atenta antes de entrar a un lugar así hacerme una pequeña meditación entrarme en una burbuja de luz pero a veces me olvido no lo hago y después me duele la cabeza me siento mal y entonces no hay una manera de protegerme constantemente que diga bueno estoy protegida nadie puede entrar en mí y ya me despreocupo porque si no voy a estar con gente uy no me protegí y entonces es bastante y la mayoría de las veces me olvido evidentemente una burbuja de luz puede funcionar pero vamos a intentar entenderlo mejor claro que mejor decir que te afecta y vamos a decir que hay una interdependencia recíproca o sea nos afectamos mutuamente o sea tanto te lo que tú emites como lo que tú recibes tiene un impacto simplemente que debido a tu sensibilidad notas lo que te están emitiendo una manera de repetir eso de revertir todo esto es ser tú la que emite más es decir si yo ando a un lugar y estoy emitiendo luz fuerza potencia felicidad aquellos que no viven en sintonía se irán estoy en el centro comercial y se va todo el mundo pero tengo que estar activamente y propositivamente creando luz y creando fuerza entonces el que no tenga ganas de estar con fuerza se va a ir la persona que te va a generar dolor de cabeza se va a ir de allí pero si yo entro pasivamente a ver qué hay el emisor de mal rollo me lo voy a comer con patatas guerra preventiva entro yo con la fuerza entonces ¿cómo te mentalizas solamente? yo estoy emitiendo te focalizas repites eso como un mantra decretas visualizas guerra preventiva la mejor defensa es un buen ataque entonces yo directamente entro con energía de potente venga os quiero a todos os amo a todos venga estamos aquí todos felices todos alegres todos alegres todo el rato y el que no está en esa sintonía se va a tomar por culo pero bien rápido me encantó ahora hoy mismo me voy a aplicar hoy posteamos todo la gran explicación espiritual de Robert y después al final mandemos a tomar por culo que eso nos encanta tenemos que ponerla esa nosotros que te la ponga sigamos con 5G con todo lo que vos querías que bebe y yo tengo un par de preguntas de lo de los flores ah bueno Claudio es bastante pesimista con todo lo que está pasando en el mundo que acá estamos en Uruguay si bien somos argentinos están poniendo el tercer pichazo casi no obligatorio pero más o menos y distinto de otra marca como que ya no se murieron con un igual ahora viene esta otra distinta porque se ve que habrá que fabricar hasta que siga la humanidad se ve que le sobraron muchas dosis y bueno vamos todos vamos los niños ahora allá en las escuelas en España lo están viviendo pues sí bueno ya se va a saber la verdad ya esto va a salir ya va a ver bueno yo soy optimista y digo bueno ya esto se va a saber esto no puede durar más cuánto van a morir y él dice no todo va para atrás bueno más o menos me está dando con un paño yo soy a ver por ejemplo yo dudo ahora nos hablas de eso y así coge cuando Eliana viene tan contenta y me dice están clonados ya este político este papa estos actores ya no son ellos no entendés que ya no son ellos y me muestra como las máscaras de Misión Imposible y yo puedo ver cosas yo le digo cielito pero estoy viendo el reportaje que le hacen en la película de que estrena mañana y dice ya también eso está fraguado y ahí es donde digo sigamos un poco con el alma la luz y saibaba me soy más escéptico a ver que todo eso el capítulo de Misión Imposible de hoy sea real cuéntame de eso corrígeme cacheteame y dime no tu esposa tiene razón o no dile tu marido es más ecoánime a ver lo que tenemos muy claro por lo menos yo lo veo con bastante rotundidad es que la mayoría de las veces estas personas están jugando de farol o sea no pueden realmente implementar lo que dice que quieren implementar o sea ellos lo intentan cada vez que lanzan un globo sonda una amenaza de que esta vez sí será obligatorio lo que estás consiguiendo es que muchas personas que están en ese intermedio en ese intervalo dubitativo que no saben si lo van a hacer o no consigues arrastrar unos cuantos ahora de repente 20.000 que no se iban a pinchar se pinchan ¿por qué? porque les has amenazado de hecho te voy a hacer la vida imposible y voy a ir a por ti y te voy a meter una multa descomunal y te voy a poner como un proscrito todo eso es manifiestamente ilegal lo que pasa es que la ley no se aplica de manera inmediata y en España nos pasa es decir los jueces dicen bueno pues todo el confinamiento fue ilegal un año y pico después y el segundo pues también y esta ley que han puesto que han estado aplicando que será Macarellas también fue ilegal como no hay una aplicación inmediata mientras estamos en ese limbo de ilegalidad lo que tenemos que hacer es resistir o sea mientras estamos indefensos judicialmente resistimos 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 y si sería el caso que tuviéramos que ir al juicio yo no he pasado por el ARO ni voy a pasar entonces el juez tendrá que dar la razón pero hasta que no se dé el juicio ellos pueden aplicar de manera arbitraria cualquier medida completamente coactiva para empezar hay una coacción de manual hay delitos de odio manifiestos hacia todos los mal llamados negacionistas diciendo que son el peligro que no se cuantos son delitos de odio pues todo lo que están haciendo es manifiestamente ilegal y va contra los tratados internacionales pues un juez salvo que sea la madre de todas las corrupciones no te puede dar la razón y puede recurrirlo no te puede quitar la razón es que es imposible no tiene ningún sentido pero hay que aguantar no te puedes dejar ganar y vencer por ello ese es el tema principal entonces todo esto es un cribaje es una prueba de resistencia de coherencia moral para no dejarte vencer por el chantaje es un terrorista que realmente no tiene munición pero tiene los medios de comunicación y te amenaza con que te va a matar te va a cortar la cabeza va a secuestrar a tu madre a tu padre los va a matar a todos realmente no puede hacerlo pero lo va a decir y va a ser muy realista como una película de terror esto es así te van a amenazar todo lo que haga falta realmente no tienen el poder que dicen que tienen pero lo aparentan y lo aparentan por la uniformidad de los medios de comunicación eso está completamente comprado eso son medios y agencias de publicidad entonces como son agencias de publicidad te venden un mensaje machacón con técnicas de marketing agresivo eso no es información eso es terrorismo y claro mientras estamos bombardeados con terrorismo parece que pueden hacer el go tú lee el BOE hay leyes que son absolutamente locas pero cuando realmente las analizas no están desarrolladas eso te lo tumba cualquier juez aquí hay toques de queda son ilegales te lo puedes saltar y un policía no te puede decir absolutamente nada cuando vayas a casa digo no quiero no te puedo decir nada digo bueno pues espérate deme su nombre que le voy a denunciar por prevalicación y voy a ir por usted por lo penal punto seguramente si tú estás vibrando fuerte ni siquiera te vas a tener que llegar a esa situación pero tienes que estar mentalizado para llegar a ese momento ya te lo dicen las profecías de que la marca de la bestia se la van a poner la mayoría y que el resto vamos a tener que resistir y vamos a tener que aguantar pero es que la mayoría van a caer y estos globos sondas son para que la mayoría de la gente caiga pero al final no pueden ganar ¿por qué? porque no pueden violentar nuestro lío albedrío ya se han pasado tres cuelos de la raya y la corrección llegará de manera proporcional y justa así que simplemente tenemos todas las de ganar es el enemigo el que está arriesgando muchísimo pero una barbaridad se está pasando tres pueblos tiene lo que le va por venir no se lo deseo a nadie bueno si se lo deseo a ellos pero no se lo desearía a nadie obvio karma tanta gente inocente que está siendo inoculada hasta en su buena intención hablemos por eso de que un 50% están siendo servidores de la oscuridad y un 30% más como mucha gente que yo conozco a diario es hasta buena gente vibratoriamente noble endeble en sus decisiones pero ha sido inoculada y seguirá siéndolo no van a vivir todos el mismo efecto puede que esa gente viva un efecto menor de lo que tenga que suceder claramente o sea que no están condenados todos a su karma brutal no están todos condenados pero evidentemente eso tiene un peaje y tiene un coste tiene un precio el coste de la debilidad estamos en una densidad de tercera dimensión y que lleva incorporada la segunda y aquí uno de los mecanismos de aprendizaje es la supervivencia es el valerse por uno mismo y el defenderse entonces no olvidemos que estamos en una guerra entonces en una guerra tú no puedes mirar hacia otro lado me están disparando bueno todos somos uno digo no es el momento primero te defiendes y luego todos somos uno un poco Arjuna en el vagabita dice vale sí sí digo todos somos uno pero no te dejes matar o sea aprende a defenderte porque eso son herramientas básicas aquí abajo la cuestión es desde dónde peleo pero tengo que pelear eso está aquí y en este caso la pelea es defensiva es resistencia tengo que defenderme de una agresión manifiesta solo que tengo que darme cuenta de que el otro es un títere y que también las personas que han sido tibias que se han mantenido débiles que se han mantenido grises esto en el fondo en el fondo es delegar la responsabilidad de los otros no es asumir tu autoridad no es verdadera bondad quiero decir si yo soy bondadoso y van a obligar a mi madre a mi tía o a quien sea a inocularse un tratamiento experimental yo me informo sería negligente no hacerlo sería una falta de responsabilidad y aquí estamos en un momento que tenemos que asumir responsabilidad y si pensamos en niños han escogido nacer en este tiempo lo han escogido sabían a lo que venían si no no vienes a este sitio y más ahora que no vienen a cumplir más ahora que no vienen a cumplir karmas no me dijiste si los clones eran clones y ahora desarrollar esto de que ya no hay que cumplir karma los nuevos niños que nosotros tenemos unas cuantas acá jugando y chivateando los clones son clones o no son clones realmente no lo sé yo lo he tratado de investigar en canalización y no lo tengo nada claro o sea pongamos aquí tengo claro que existen clones ahora no tengo claro que sean esos políticos que dicen o sea que los hay estoy absolutamente convencido es evidente además que si se clonó a la oveja doll y hace no sé cuántos años no vuelto a salir absolutamente nada al respecto es evidente que esos experimentos se han hecho por canalización y exploración hasta se puede ver que nuestras bases subterráneas tienen clones ahora bien que estén reemplazando políticos y que estén ya todos de parte de la alianza eso no lo tengo nada claro sé que muchos políticos están siendo guiados por fuerzas de luz pero no sé si en el formato que se dice en esos grupos o sea sé que hay parte de eso que es correcto y es verdad ahora bien los detalles y la forma concreta y correcta no lo tengo nada claro esto se llama empate entonces es un término ecuánime acá ¿te das cuenta? entre la opinión de la bella dama y la opinión de su marido más leonino intensivo y peleador que dice no me cierra eso todavía está perfecto está bien bueno por ahí no son clones pero son dobles porque son muy parecidos pero no son muy iguales son una persona muy fácil que puede haber actores en el caso de Joe Biden parece en muchos momentos que ni siquiera es la misma persona que puede ser que a veces haya alguien que le que le cambie precisamente porque se ve una persona muy torpe casi demente y que bueno que es fácil que en un momento dado pues tenga algún doble con algunos actores también pasa eso podría ser tranquilamente lo que pasa es que es difícil saber en qué momento están poniendo a uno o a otro eso no me sorprendería nada y tiene toda la viabilidad del mundo en el caso de los clones ya es distinto y no sé cuándo los habrán utilizado seguramente creo que los a mí me viene más que eso lo utilizan más en música para cantantes para videoclips ahí sí que pueden meter tranquilamente clones porque es mucho más rentable con políticos es más arriesgado está clarísimo o lo de los niños que mencionaste recién que no vienen con Karna sí eso me interesó y después desde hace muchos años la mayoría de los niños vienen sin Karna entonces cuando encarnas aquí en este momento en este momento de la historia ya vienes a hacer una misión de luz y de servicio servicio a los padres normalmente a veces servicio a la humanidad pero mucho servicio a los padres entonces estamos en los tiempos finales ya no ingresas a la escuela para hacer todo el aprendizaje completo eso ya se ha acabado ahora ya vienes con misión lo de volviendo a la actualidad y este tema ¿te preocuparía estar muy cerca de una antena 5G a 100 metros descubrimos una acá y yo me quiero mudar? si no estuviera inoculado porque dicen que activaría los grafenos y compañía si una cosa está inoculado si no estuviera inoculado también va a afectar cerebralmente a todos sin excepción o no a que vibra el que medite el que esté alto y al que se preserve yo no me preocuparía demasiado por eso no creo que sea o sea es decir el electromagnetismo ya está ya está presente ya tenemos muchas antenas la gran problemática de la 5G no son las antenas en sí mismas sino que hay muchísimas o sea la diferencia entre la 4G y la 5G es la cantidad o sea si una antena 4G tiene una antena aquí fuerte después hay más repetidores que añaden o permiten que se implemente la tecnología 5G o sea creo que no existe una diferencia entre una antena 4G o la 5G más allá del tamaño simplemente la tecnología requiere de mucha más repetición entonces el problema estamos bombardeados por muchas más el problema no es tener una el problema es que vamos a tener cientos ese es uno de los problemas aún así nuestro cuerpo mental nuestro cuerpo físico nuestra fisiología es mucho más potente mucho más resistente que esa mierda esto nos va a tener cosquillas que a las personas que ya están maltratadas diezmadas y con el sistema inmunodeprimido a estas sí que les va a afectar pero a estas les afecta cualquier cosa nosotros hemos venido aquí a resistir estamos en la última batalla entonces esta tontería esta payasada no nos va a afectar absolutamente en nada como ya dijiste una hora y no queremos violarte ojalá una hora una hora y diez tú pones el final cuando desees según tus compromisos que faltarían tres minutos para la hora más aprovecha que termine la hora sin preguntarle sobre los viajes astrales y las últimas actualizaciones que has tenido quizá de la luna de la tierra y ese tipo de cosas que ya te escuché contar pero como siempre hay novedades por eso bueno sigo y me preguntamos sobre el tema porque cada vez que pregunto sobre la temática en concreto sobre la temática de la tierra el tamaño real la forma real y todo lo demás siempre me sale información nueva siempre me dan nuevos datos y lo que intuyo es que es un tema de tan vasta complejidad que no se te puede responder de una sola mirada o sea lo último que hice hace dos noches era bueno decirme exactamente forma exacta tamaño y tamaño de la tierra y quiero verla exactamente entonces abrí un libro y se me mostraba primero que hay dos tierras ahora mismo hasta la vieja tierra nueva tierra pero los tamaños divergían cambiaban tenían unas concavidades y claro el tema siempre es el mismo hay una circularidad pero no es una esfera es decir la superficie que habitamos es plana lo que pasa es que hay diferentes niveles concavidades y tenemos un domo de hecho son más de un domo pero todavía no he llegado a ver cuál es el tamaño real si es infinito creo que es infinito pero exactamente cuánto dura cuánto llega y además lo que tengo bastante claro es que cada capa que hay tiene una vibración o frecuencia energética distinta y que no se puede atravesar fácilmente o sea para atravesar un domo es como una especie de puerta dimensional y ahí está la tecnología extraterrestre la nave extraterrestre simplemente es una nave interdimensional que puede atravesar el domo lo que estoy trabajando estos días en el astral son fórmulas para incrementar la energía y o sea para incrementar la operatividad eso es lo que estoy estos días y de momento con bastante éxito pero he tenido que hacer mucho ensayo error entonces no he podido sacar tanta información nueva pero sí para poder mejorar la calidad y duración de los viajes lo explicaré más adelante porque todavía no está cerrado toda la metodología pero sí que he encontrado varios puntos una consigna muy fácil una cosa que sí que puedo explicar y que es muy sencilla es en el momento en que entras a una experiencia astral simplemente decretas una y otra vez energía poder energía poder con esa simple repetición consigues propulsarte con mucha más potencia solo con eso lo vas repitiendo todo el rato y hay muchas más consignas que he ido descubriendo que tienen bastante eficacia una vez pero arrancas con esas porque si no arrancas con esas la duración de la experiencia es muy breve entonces tampoco puedes hacer consultas porque en 2 segundos ya te has acabado en 10 segundos entre que estás densificando haciendo tal o cual cosa ya has perdido el tiempo o no puedes retener nada entonces estoy encontrando diferentes fórmulas para poder estar mucho rato ahí haciendo muchas consultas y recordándolas muy bien en eso estoy estos días primera encarnación tuya en este planeta te has preguntado venías de dónde de dónde estuviste antes es mi tercera encarnación aquí solo que mi primera encarnación completa esto sería un tema también muy largo porque muchas encarnaciones no son completas es decir tu alma puede entrar en un cuerpo estar 10 años y luego irse por ejemplo y que ese cuerpo siga con otra alma suena lógico suena muy bien y de dónde has venido que hay algún lugar gauchito pleixariano sirio arturiano de dónde a ver mi origen o mejor dicho mi primera parada antes de la tierra en las pléyades pero no vengo de las pléyades sino de dónde el pueblo quiere saber el pueblo reinos angelicales reinos de los ángeles los ángeles somos mensajeros entonces se nos da mucha información para poder transmitir y la facilidad de palabra para poder hacerlo y por dios que la tienes y la estás usando sublimemente bien si ahora tú alguna otra pregunta más estamos en una hora una que te hayas quedado hay otra contada entonces tú robert divino cierra como tú quieras las palabras más luminosas que nos puedas dar que nos vienen siempre como los dioses para ir compartiéndolas difundiéndolas lo que tú quieras y con esto te agradecemos desde el alma y te quedas libre de nosotros por hoy bien pues cada cuestión que tenemos en nuestra vida cada situación y en este momento tenemos muchas muy controvertidas se pueden encarar desde muchos paradigmas hemos hablado aquí por ejemplo desde un paradigma no dual al principio de la conversación hablando desde un paradigma espiritual podemos hablar desde un paradigma astrológico desde un paradigma astral energético podemos hablar desde un paradigma económico político científico sociológico y normalmente lo que nos genera distorsión es abordar una cuestión determinada desde el paradigma equivocado realmente la coherencia lo que nos hace realmente ganar esta batalla es escoger nosotros el paradigma normalmente lo que nos crea una problemática es responder desde el lugar inapropiado cuando estamos hablando por ejemplo de lo que está pasando en estos tiempos dentro de lo que proporciona el sistema el paradigma jurídico es el que nos da más garantías o sea en tanto desde el paradigma científico ya todo está sobradamente refutado pero realmente no tenemos muchas herramientas no tenemos acceso a autopsias no tenemos acceso a los cuerpos no nos dejan tampoco mirar bien las estadísticas desde allá estamos muy vendidos entonces aunque nos olemos la estafa aunque la intuimos entrar desde allí es perder la batalla esto es como muchas personas y amigos míos que bueno que muchas veces con muy buena lógica bueno intentan explicar la astrología desde el paradigma científico digo ya pero es que desde allí no estás jugando un partido justo un partido honesto te van a poner trampas entonces no merece la pena para mí la astrología funciona perfectamente no necesito pasarla por el embudo científico para que una persona que no tiene la suficiente inteligencia para captar su funcionamiento acepte que es un fenómeno verdadero entonces considero que es una batalla inapropiada porque tiene muy pocos visos de efectividad no digo que no pueda hacerse significa que no es rentable no es eficiente entonces en estas situaciones digo para resolver esta lucha el paradigma energético y el paradigma espiritual son mucho mejores ¿por qué? porque los paradigmas espirituales y energéticos abarcan e incluyen los otros paradigmas o sea que en un momento me defiendo desde lo económico me defiendo desde lo jurídico me defiendo desde lo científico pero no me apoyo en ninguno de ellos los utilizo como pequeñas muletas momentáneas cuando me conviene pero no los utilizo como referencia paradigma económico es que nos vamos a arruinar que no se quede bueno que se arruinen otros yo no me pienso arruinar me da exactamente igual si el mundo se arruina yo tendré mi abundancia y tendré lo necesario y justo para poder subsistir no me importa realmente energéticamente hablando lo que le va a pasar al otro no lo tomo como referencia no digo que me sea indiferente significa que para mí no tiene por qué contaminar mi realidad y eso es equivalente también al paradigma sanitario que una persona enferme o que todo el mundo me ha dado el enferme no significa que yo tenga que enfermar por analogía por una especie de simbiosis con el entorno no es necesario entonces lo que le pase a los otros o al otro le pique a la policía al otro le meten una multa al otro le tal me da igual lo que le pase al otro no es una referencia para mí es su realidad entonces un paradigma espiritual energético lo que te está diciendo es que cada persona tiene sus circunstancias y algo que decimos oye la mayoría de los que estamos de alguna manera más despiertos apenas hemos enfermado durante este año y medio todo el mundo supone que está muriéndose por aquí y por allá y la mayoría de los que estamos más sanos que nunca algo está pasando no nos afecta a todos por igual eso debería hacernos reflexionar que si lo podemos aplicar a la salud también lo podemos aplicar a lo jurídico a lo económico a lo sociológico a lo político por eso digo que no van a poder con nosotros de ninguna manera y ese es el mensaje final que nosotros somos mucho más fuertes que ellos ellos necesitan tentáculos necesitan subordinados necesitan inversiones económicas tremendas y no pueden simplemente vencer un discurso ahí están completamente vendidos y perdidos y ese es el mensaje que para mí es más importante a tener en cuenta en momentos de depresión absoluta de miedo cerebral hacia lo que nos puedan hacer y no van a poder hacer un carajo punto y final bueno impecable que vamos a agregar perfecto bueno un honor y un placer haber estado hablando con vos este rato bueno ahí para la gente le dejamos abajo en la descripción ya pusimos tu instagram y la página web por si alguien te quiere encontrar en cosmograma.com y bueno más que gracias gratitud total felicidad y bueno gracias por tu tiempo nada gracias a vosotros por esta charla tan magnífica sobre no dualidad y tantos temas tan variados tan amplios y de tan alto nivel no y hubiéramos con miles de preguntas lo que no hicimos que vemos que haces en tus entrevistas gente interesantísima que es leer las preguntas de la gente si hubiéramos leído ya cinco preguntas se nos iba la charla y la pasión que teníamos con genuinos y kigai entusiasmo de entrevistarte y de al menos plantearte lo que a nosotros se nos ocurre en el día a día ya que nos premiaste aceptando la entrevista si ojalá dentro de unos meses cuando tú quieras y sientas podemos hacer una con diez preguntas básicas de la gente sobre por qué los reptilianos y los reptilianos no pero te tienen en tantas entrevistas a ti esos expertos te lo preguntan permanentemente entonces fuimos un poco a la otra perfecto porque ya haré más o sea que como voy a hacer tantas pues digo oye que no pasa nada que todo lo del público se acabará contestando más tarde o más temprano exactamente mucha admiración mucha emoción y mucha gratitud por vos y que cada minuto de tu vida sea muy feliz muchísimas gracias un abrazo gracias 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 Gracias.